Bienvenidos al canal, en el video de hoy les traigo 15 nombres compuestos para niños A continuación Diego Alejandro Iker Gael Liam Alexander Chris Elias Eitan Mateo Dilan Emanuel Samuel David Juan Camilo Carlos Daniel Tiago Alexandro Leonardo Antonio Noah Gabriel Andri Nicolás Ian Maximiliano Joshua Kaleb Y bueno amigos, hasta aquí el video, no olvides dejarme en la cajita de comentarios cuál fue tu nombre compuesto favorito y regalarme un like, suscribirte al canal y nos vemos en un próximo video. Saludos. Saludos.